¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos aquí a la penúltima misión que tenemos aquí en Ground Zeroes, vamos a destruir las plataformas antiaéreas, es una misión muy difícil, muy complicada, más que la pasada de rescatar al güey este, a Hideo, está muy complicada la misión, más que nada por los objetivos, por la forma en la que hay que jugarla, diría yo que es la misión más difícil de sacar en rango S, digo, no he hecho la misión exclusiva, no la he hecho en S, pero pues hasta ahorita esta me tomó aproximadamente la primera vez que la quise pasar, me tomó como unos 20 intentos yo creo, entonces pues está, imagínense me tomó más, más tiempo poder hacer esta en S que la misión principal, entonces pues imagínense la dificultad, ok, más que nada porque bueno, tenemos el tiempo, está a parecer, son como las 12 del día en la misión, entonces pues está muy cabrón, pues la iluminación, la iluminación nos perjudica bastante, porque bueno, pues dependemos prácticamente del sigilo, y pues el sigilo pues no funciona si está, pues a mediodía el asunto, no, entonces, vamos a, uy, no le di, no le di, van dos, ya petó, ok, nada más vamos a ubicar a ese vato, puta no lo pude ubicar, ok, pues vámonos para acá, hay que llevarnos a este wey a otro lado, porque vamos a pegarle un C4 a lo que viene siendo esa torreta, un C4 que obviamente no vamos a reventar todavía, no hay que ser tan, tan desesperados, vamos a pegarle aquí el C4, vámonos de aquí, uy, vámonos para acá, vamos para acá, que hay que dormir a este wey de aquí, y creo yo nos gastamos muchísimos de dardos en la otra, como carajo me ven, o quien me está viendo, no entiendo quien me ve en esa, en esa parte de acá, no lo capto, ok, ahora en esta parte hay que tener mucho cuidado, pues tenemos por ahí un chismosillo, que si nos puede alcanzar a ver y a joder el asunto, entonces, vámonos de aquí ya, hay que reventar, hay que reventar un bote, ahí está, y ahora necesitamos irnos en este pequeño carrito, porque pues la segunda torreta la tenemos enfrente, digo, desgraciadamente, como estamos en 360, hay generación espontánea de objetos, lo cual pues es lo que nos perjudica en el hecho de esta misión, ok, entonces, pues ya estamos aquí un poquito alejados del asunto, bájate cabrón, bájate y vamos a hacerlo aquí, chingue su madre, ok, y nada más hay que reventar esa cosa, ok, ahora nos vamos por acá, y tenemos que poner los E4s aquí abajo, ok, uy, no esperaba que ese güey saliera tan al chilazo, ok, vamos a esperar a que se vayan, y vamos a ponernos aquí al agachadito, saca bonito el asunto y todo el pedo, vamos a ponernos aquí tácticos, vamos a ponernos aquí bastante tácticos, no me han visto, eso es lo importante, que no me han visto los vatos de ahí, ya nada más hay que esperar hacia dónde van a venir, espero que no para acá, dónde viene el vehículo blindado, ok, ahí viene, así que vamos a agacharnos, vamos a, ok, y, ok, ok, vamos a dormir a este vato, ya está dormido, ok, ese es uno de los mayores problemas, ese güey, porque es bien metiche, y en la versión de One no sale, en la versión de One ese güey no sale, entonces, pues, nada más imagínense lo troll que les gusta hacernos a nosotros aquí, y bueno, ya nada más tenemos que recorrer esta zona de la orilla, porque hay minas ubicadas por ahí, y pues está medio peligroso, ok, entonces, vámonos para acá, y ya nada más esperamos a que nos recojan, en lo que sucede en el ataque aéreo, obviamente para hacer rango S tendría que haber rescatado a unos soldados que están por allá, pero, pues, no, no es tanto así como que el problema, de hecho, pues ustedes pueden rescatarlos fácilmente, ya no hay vigilancia, entonces, pues, ese es lo de menos, ¿no?, rescatándolos la misión tarda como unos ocho minutos, y logras rescatar entre dos o tres, este, guardias, y bueno, guardias, y entre dos y tres rehenes que tienen por ahí, ya nada más se ve aquí como bombardean esta misión, pues se supone que es la última que desbloqueas, entonces, aquí nada más se ve como se los tuercen, aunque graciosamente lo que se tuercen es eso, y no en la zona de los prisioneros, entonces, podrías, podrías, este, solucionarlo sin ningún problema, seguramente voy a sacar A, o eso creo, no sé, a ver qué tal, saqué bastantes puntos, no, saqué ese, no es necesario, no es necesario sacar, digo, no es necesario rescatarlos, y bueno, aquí están lo que viene siendo los rangos S de todas las misiones, excepto la de Ground Zeroes, y bueno, la primera que fue ahí un descuidillo, ¿ok? Entonces, bueno, gente, espero que les haya gustado, recuerden dejar su like, y bueno, pues yo aquí me despido, y nos vemos la próxima, y bye.